La arena linda corre por mis ganas y la violencia me logra vencer Yo mis amigos hacemos la ruta, un golpe va comenzó a correr Ya no puedo más parar, ay que pase voy a patear Voy, voy, voy donde sea, voy, voy, voy sobre el sol, así no puedo, pierdo el control Voy, voy, voy donde sea, voy, voy, voy sobre el sol, así no puedo, pierdo el control Luego comienzo a rodar por discusión, sangre en la arena, locura total No me importa más tu razón, en el tiempo me voy a matar Ya no puedo más parar, ay que pase voy a patear Voy, voy donde sea, voy, voy, voy del sol, así no puedo, pierdo el control Voy, voy donde sea, voy, voy, voy del sol, así no puedo, pierdo el control Voy, 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 donde sea Voy, 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 lo mejor Así no puedo pierdo Así no puedo pierdo Así no puedo pierdo Es el troll Así no puedo pierdo